¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. ¿Quién dijo que no era un noticioso? Mire usted la semana que acaba de pasar, Connie. La polémica en la licitación del litio. También tenemos pic de contagios en esta ola, no sabemos cuarta, quinta, lo que fuera. Pero estamos con muchos casos con este Omicron. Y por si eso fuera poco, además, la inseguridad, los homicidios se volvieron a tomar la agenda. Y además, nos viene la semana clave para el nombramiento del gabinete del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Eso y más conversaremos con nuestros invitados, que por primera vez están juntos en televisión. Ahí están en nuestras espaldas, presidenta y vicepresidente de la convención. En unos minutitos, nada, ahora, aquí en Estado Nacional. Tenemos en esta nueva etapa la tarea de escribir la nueva carta magna, que involucra la responsabilidad de dar respuestas concretas y consensuadas a las demandas de las personas que salieron a la calle, pero también a aquellas que piensan diferente. Creo que podamos establecer un trabajo donde primen los consensos y el diálogo y la búsqueda de acuerdos de forma empática y generosa. Porque el proyecto de constitución que le vamos a proponer a los pueblos de Chile será más rico y más nutrido en la medida que cuente con distintas visiones de distintas personas. Nosotros obedecemos a las demandas ciudadanas y no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violación a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Pero nuestra disposición, como lo ha estado siempre y como fue con la primera mesa, de poder invitar aquí a La Moneda a que pueda reunirse con el presidente de la red. Bueno y aquí están con nosotros, los saludamos, les agradecemos estar aquí en Estado Nacional. María Elisa Quintero, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La nueva presidenta de la Convención Constitucional y Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención. Bienvenidos a los dos. Muy buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar aquí en la televisión pública. Ambos son de formación científica, salubristas, estamos en las semanas PIC, estamos viviendo de alguna manera tensión e incertidumbre y nos confunde también este Omicron que es distinto a los anteriores. Así de todo, el cuidado es permanente. Nos gustaría saber cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre lo que se ha hecho en materia de salud pública en el manejo de esta pandemia en los dos años que llevamos, presidenta. Bueno, en términos generales ha habido un balance positivo del manejo de la pandemia. Tenemos coberturas de vacunación bastante altas, sin embargo, todavía estamos al debe con la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo va actualmente, según las cifras del DEIS, en un 71%, que todavía no es un porcentaje seguro de vacunación. Y debemos recordar también que al inicio de la pandemia también hubo algunas falencias del manejo de ella, dado que todo el enfoque estuvo dirigido hacia el tratamiento y no hacia la prevención de la enfermedad. Eso no se puede desconocer. Así que invitamos a la población también a respetar las medidas de autocuidado, a adoptar la mascarilla, distancia social, ventilación, lavado de manos con jabón y también alcohol gel cuando uno tiene las manos limpias. Hay que seguir insistiendo en todo eso. Gaspar, voy a sumar un elemento. Hoy día, por segundo día consecutivo, tuvimos más de 9.000 casos, concretamente 9.454. ¿Es hora de pensar en medidas, en aumentar las medidas de restricciones, por ejemplo, en pensar en volver a las cuarentenas o no es necesario? Existe desde el Ministerio de Salud criterios que indican cómo moverse en los pasos del manejo de la pandemia. De todas maneras, lo que yo creo que es más importante es ver cómo esta pandemia nos ayudó a evaluar, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de un sistema de salud integrado. Nos ayudó, por ejemplo, a saber que el Estado podía de alguna manera regular u ordenar la priorización de las prestaciones de salud. Y esos aprendizajes tenemos que usarlos en la discusión constituyente. Ustedes, por ejemplo, cuando estaban participando, antes de estar en la mesa en cada una de las comisiones, trataron estos temas, temas, por ejemplo, de la integración o de cómo va a estar estructurada la salud desde la Constitución. ¿Ustedes plantean algo distinto a lo que hay ahora? Por ejemplo, salud básica para todos los chilenos, con un complemento de un seguro eventualmente. ¿Van a existir las ISAPRES en lo que queda, en lo que viene? Bueno, acá hay dos formas de entender esto. Nosotros y nosotras desde la presidencia no podemos vaticinar qué se va a discutir y qué se va a aprobar al final en las comisiones. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene su visión como constituyente de un sistema sanitario a que sea el futuro. La buena noticia es que los constituyentes de salud hemos trabajado, estamos deliberando hace un buen tiempo y tenemos acto consenso. Pero eso todavía está en discusión y es algo que se tiene que dar en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se delibera y se aprueban las propuestas de normas. Ya vamos a ir al tema de los derechos fundamentales, por supuesto, y de qué es lo que ustedes creen como convencionales, yo diría cómo líderes de la nueva mesa creen que debe estar ahí. Pero yo quiero preguntarle si, como los dos médicos salubristas, si creen que habría que hacerle caso hoy día al Consejo Asesor de COVID-19 que está recomendando rebajar los días de cuarentena a los contagiados de 10 a 7. Y qué se hace, además, con el tema de los contactos estrechos. Hay países como Argentina, como España, como Estados Unidos, que están disminuyendo drásticamente los días de cuarentena para los contactos estrechos. ¿Qué creen que hay que hacer con eso? María Elisa. Bueno, no he revisado la evidencia cabal a eso, porque ahora estoy en otro rol. Y antes, como directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología, tenía más tiempo para ver eso. Así que desconozco la evidencia que sustenta las decisiones o no los acuerdos del Comité Asesor. Pero puedo asegurar que el trabajo ha sido bastante bueno previamente. Entonces, habría que ver qué proponen para ver. Pero si lo sugieren, me imagino que está dentro de los márgenes que la evidencia científica argumenta. Gaspar, yo quiero agregarle a Gaspar tu pregunta también sobre la eventualidad de obligar, como se discute en muchos países del mundo, a la vacunación para acceder a determinados servicios públicos o trabajos. ¿Te parece que sería adecuado hacerlo, obligar? La verdad, esa es una discusión que hay que tener. Y probablemente, y yo lo he dicho muchas veces, Matías, debemos evitar transformarnos los convencionales en comentaristas de la coyuntura política. Claro, pero como médicos, en el fondo. Y en ese sentido, hoy día nuestra posición, aunque tengamos formación en salud pública, hoy día aquí es como presidenta y vicepresidenta de la Convención Constitucional. Y por cierto que en salud hay principios generales que debemos considerar como la aceptabilidad, es decir, que la persona esté de acuerdo con el tratamiento que se pueda dar. Y a la vez la protección de la salubridad pública. Y allí tendríamos que evaluar cómo chocan estos dos derechos. Pero la verdad, creo que nuestro rol aquí no es comentar la coyuntura. Ya, pero si no es, se entiende, por supuesto, y vamos a entrar obviamente en el rol de ustedes en la mesa. Pero solamente yo quiero preguntar, María Elisa dijo que todavía tenemos pendiente un problema con los, por ejemplo, los no vacunados de refuerzo. Hay una cantidad importante de gente que no se ha vacunado y hay una cantidad importante que teniendo las dos dosis no está utilizando la dosis de refuerzo. ¿Qué llamado podrían hacer ustedes? Que hoy día además son los líderes de la mesa, pero además son los dos médicos y por lo tanto tienen especial conocimiento sobre este tema. Bueno, lo primero es seguir trabajando la estrategia comunicacional de todo el ministerio y todas las unidades que hay en el país relacionadas con salud. Y también aquí apelar al rol maravilloso que han tenido los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, en difundir. Entonces, si podemos aunar esas dos estrategias y llegar a muchas más personas, eso va a ayudarnos mucho a aumentar la tasa de vacunación y mantenernos con una población protegida. Recordar que existe la inmunidad de rebaño, que es un cierto umbral de vacunación que protege a toda la población. A los que no se pueden vacunar incluso o por alergia a algún preservante de la vacuna, no pueden optar. Entonces, ahí la invitación y el agradecimiento a los medios de comunicación de masa, a las radios y pedirles también que nos ayuden con eso, que es un problema que tenemos como país y que juntos podemos resolver. A ambos que hoy dirigen esta convención, que entra esta segunda parte, me imagino que en estas primeras semanas están en la definición de cómo liderar y desde la población tratar de mirar cuál va a ser el sello que pretenden ustedes darle a esta segunda parte y la parte final de la convención. La primera parte de la convención constitucional fue instalarse, partir desde cero, poner basurero, internet, habilitar las salas, dividirnos en comisiones y hacer un reglamento. En esta segunda parte, con esta infraestructura instalada y funcionando, tenemos la tarea de habilitar las condiciones para que se pueda dar el diálogo democrático transversal y empezar a poder de alguna manera canalizar esto en artículos o poder transformar la propuesta de texto de constitución. Así que esta segunda etapa es muy compleja, es muy difícil y yo creo que nuestra principal decisión es propiciar este entorno, este ambiente de diálogo, por qué no decirlo también, amable, que permita construir estos amplios consensos. ¿Algo que no se hizo en la mesa anterior o se hizo poco? Cuando hablamos, porque yo he escuchado y te he escuchado a ti, Gaspar, hablar bastante de que sea una, que haya armonía, que hacer un diálogo de una manera más cariñosa incluso. ¿Es algo que faltó en la mesa anterior? La mesa anterior tuvo desafíos distintos, Connie. La mesa anterior no tuvo que, por ejemplo, enfrentarse al quórum de dos tercios, puesto que no votamos artículos de norma. Tuvo que enfrentarse a construir un reglamento. O sea, las tareas fueron distintas y en ese sentido creo que la naturaleza del desafío es muy distinta. Y la naturaleza de nosotros es deliberar sobre normas distintivas, sobre fondo. Y en ese sentido, el contexto, las tareas y los desafíos son distintos también. María Elisa. María Elisa. ¿Cuál es el sello que pretende darle? Sobre el mismo tema, bueno, desde primer día lo conversamos con el vicepresidente y claramente tenemos el sello principal, es lo que nos tiene aquí hoy, que es la comunicación, decirle a las personas qué es lo que estamos haciendo. Porque si uno conversa con la gente en la calle hay una pérdida de conexión con el proceso constituyente en el sentido de que era de las personas, se institucionalizó y no ha habido una comunicación muy adecuada. Y eso obedece a que, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones se terminó de crear en la última semana de diciembre. Entonces, no fue falta de voluntad, falta de ganas, sino que el reglamento que estuvimos haciendo en la primera etapa habilita la creación de una Secretaría de Comunicaciones, la cual se constituye finalmente en diciembre. Entonces, el sello que le queremos dar, por supuesto, es la comunicación. Y también propiciar los ambientes, un clima laboral grato, porque ya tenemos la orgánica, o sea, todas las unidades que nos permiten funcionar. Ya no tenemos los desafíos que tenía el vicepresidente Basa, la presidenta Elisa Lomcon. Es muy distinto esto, nosotros tenemos un piso para trabajar tranquilamente. Eso es muy importante. Parece ser, María Elisa, un diagnóstico compartido, le digo a los dos, que había, por lo menos hasta ahora, cierta debilidad en comunicar mejor, en cómo se estaba comunicando lo que está haciendo la convención. ¿Cuál es el plan para mejorar esa comunicación? Yo sé que parte por estar aquí en la televisión pública, efectivamente, comunicando lo que están haciendo. Pero hay un plan, entiendo yo, detrás para poder llegar y lograr ese que es el principal desafío que tienen ustedes dos, ¿o no? Así es. Bueno, la mesa anterior dejó instalada una unidad de comunicaciones que se está conformando y en este último mes se han incorporado más de 15 personas a conformar este grupo. Y hay tareas específicas que estamos desarrollando y durante esta semana y la próxima vamos a irse instalando. La primera es poder, entre otras cosas, transmitir regularmente lo que se está haciendo a través de una información institucional, donde liderado por la presidenta, acompañado por mí, de alguna manera vamos a ir transmitiendo. ¿Cada cuánto tiempo, por ejemplo? ¿Es una vez al día? ¿Es una comunicación de una vez a la semana? ¿O todavía no tienen organización? Usted está haciendo un canal de comunicación diario, que lo estamos siguiendo, así que... Sí, con los live de la presidenta. Bueno, agregando lo que dice el vicepresidente, complementando, tenemos un diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones, donde claramente ellos identifican todas las necesidades que tenemos que resolver o empujar. Y entre ellas tiene que ver con esto de la comunicación y establecimos una franja para comunicaciones. Yo creo que es lo mejor porque funcionó bastante bien en la pandemia. ¿Se acuerdan lo que fue la experiencia del Ministerio de Salud? Y como somos de salud, nos hacía bastante sentido el poder comunicar diariamente lo que está ocurriendo. Y además nos permite enfocarnos en el trabajo de gestión de la convención, que es enorme, enorme. Y también tenemos que dar la audiencia correspondiente para que la gente nos acerque a conversar con nosotros. Marielisa, usted hablaba recién de algo así como el ambiente laboral. Clima. Clima laboral, uno lo escucha eso para una oficina, qué sé yo, pero para la convención igual es muy importante porque es relación entre 154 personas que tienen el mismo voto, la necesidad y la obligación de deliberar sobre temas que sabemos que son espinudos, profundos y que hay muchas discrepancias, razonablemente, porque lo hemos visto en campaña. Entonces, al momento de sentarse a votar cuando, por ejemplo, estén las normas constitucionales, una cosa es llegar y levantar el dedo y contar y otra es tratar de llegar a ciertos consensos para que logren los dos tercios, porque si no, no va a estar la norma en el texto definitivo. ¿Cómo ve usted que se van a limar ciertos ángulos, cierta aspereza para que las normas avancen y queden en el texto que ustedes nos van a proponer? Bueno, lo primero me gustaría decir que no somos solo 154, son alrededor de 700 personas las que trabajan en la convención y que son parte del clima laboral también, son parte importante de dar las condiciones para que nosotras y nosotros trabajemos. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí para gestionar todo lo que se necesite para que se creen las instancias de diálogo. Estamos conversando con el vicepresidente alguna idea, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como que no estamos todos juntos, estamos divididos en salas, eso nos favorece la deliberación y lo corroboramos el día que nosotros fuimos electos, donde realmente vimos a toda la gente conversando con todos, algo tan simple como eso ayuda al clima laboral. Entonces, tenemos que analizarlo, porque también el vicepresidente viene llegando, estuvo en su semana territorial. Yo, como soy más cerca, soy de Talca, preferí quedarme para ver lo organizacional, porque es muy probable que él no vuelva a Palena. Entonces, por la distancia, la dificultad... ¡A Julio! Claro, porque es un inglesco, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, nos faltan varias conversaciones aún para ver cómo apoyar el clima organizacional, pero somos seres humanos y necesitamos estos espacios de encuentro, de conversar, de vernos a los ojos y decir qué es lo que queremos, cuáles son nuestras diferencias y cómo consensuamos para avanzar por los pueblos de Chile. Quería agregar algo que es muy importante. Es que nosotros crecimos, la presidenta y yo, en un país donde hablar de política estaba casi vetado. Yo me acuerdo de chicos, de política no se habla en la mesa. Eso es algo que muchos escuchamos en la casa. Para no pelear, decían. Claro, y creo que tenemos que acostumbrarnos a saber que vamos a tener diferencias. Y eso está bien, está bien que tengamos diferencias. Lo importante es poder resolver estas diferencias conversando de buena fe. Y eso exige, entre otras cosas, tener un ambiente, un clima que permita conversar entre opiniones distintas, llegar a consensos, como ya hemos llegado en el reglamento, que hay varios ejemplos de normas en las que, por más de dos tercios, pudimos votar varias cosas. Gaspar, hablando del clima, ¿cómo les cayó a ustedes, que son, digamos, la nueva mesa de la convención, que un grupo de senadores, son 22 senadores, consultara a la Comisión de Venecia sobre una serie de materias que les preocupan a ellos, como el unicameralismo, el corum de dos tercios? ¿Ustedes creen que es intervencionismo por parte del Senado, como acusaron algunos convencionales, como Mauricio Daza y Rosa Catrileo? ¿O ustedes son de los que creen que el Senado tiene atribuciones para hacer esto? Bueno, tiene atribuciones para consultar. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que estén comprometidos y interesados en el proceso. La verdad, yo celebro que estén interesados. De hecho, tuvimos a personas del Senado, a la Presidenta, por ejemplo, del Senado, exponiendo en la Comisión de Sistema Político. Pero hay que decir que la convención es un órgano autónomo. Y la definición sobre el unicameralismo, sobre el rol del TC y otras materias, depende de la convención. Si ellos quieren preguntar, qué bueno, se lo aplaudimos. Pero la decisión se toma dentro del órgano que es la convención constitucional. ¿Usted coincide? Totalmente. Totalmente. ¿Han visto? Ah, y aprovecharía de invitar al Senado que también los otros temas nos ayuden con la difusión, también, sobre todo la educación para la democracia. Nosotros estamos trabajando para tener información para las personas. Entonces, ahí que nos pueden acompañar en sus redes, en sus canales, extendemos la invitación, dado el interés que tienen. ¿Aprovechar ese ánimo? Sí, puedo aprovechar. A propósito de lo que les preguntaba la Connie, ¿ustedes han visto en algún sector de la sociedad o algún poder del Estado intentos de inmiscuirse más allá de las facultades? ¿O ustedes sienten que ha sido respetuoso en general la institucionalidad con la autonomía que ustedes tienen? ¿Qué siente usted? Al menos, en mi sentir, es que hay respeto hacia la autonomía de la convención y ha sido ratificado, por ejemplo, me acuerdo que fue el presidente Boric y estábamos todos en el hemiciclo, como la foto y todo eso, y él lo dijo públicamente en ese momento. Y tras la elección de nuestra figura, también lo volvió a ratificar. Entonces, creo que ahí, también estuve con la senadora Rincón en visita, fue la semana pasada al Congreso, al ex Congreso, y también ratificó lo mismo. Entonces, no veo un ánimo de intervencionismo en ningún lado, porque somos autónomos y eso es un poder distinto, único en la historia del país, que tenemos una misión clara. Cuando llegue el plazo, se disuelve esta convención. Ustedes, como convencionales, además, digamos, de ser presidenta y vicepresidente, tienen posturas y definiciones, me imagino. Quiero preguntarles algunas de esas definiciones, a ver si nos pueden iluminar cómo son ustedes y qué es lo que piensan, que son parte de la discusión y el debate que van a tener ahora, a partir de ahora, ¿cierto?, en la convención. Gaspar, ¿unicameralismo o se mantienen las dos cámaras? En la comisión se han conversado dos cosas principalmente. Una es mantener el bicameralismo, pero con cámaras asimétricas, es decir, que funcionen con roles distintos, y no lo que tenemos hoy día, que son en espejo. Desde otro grupo se ha sugerido el unicameralismo. Creo que tenemos que tener la discusión, escuchar los argumentos que yo aún no los he escuchado, y después de esa discusión, por cierto, definirlos. Y manteniendo la autonomía, por cierto, que el órgano tiene, como hemos dicho recién. No tienes todavía tú una definición, tuya. Sé que como está hoy día, mi definición personal es que no puede seguir así. María Elisa. Coincido con el vicepresidente. Me gustaría agregar que mi programa, por lo que fui electa, es una construcción colectiva de una asamblea, de una articulación de organizaciones sociales y personas. Entonces, tenemos líneas claras que están desde el inicio. Entonces, eso también se pone al servicio de mi colectivo, que es Movimiento Social y Constituyente, para definir una propuesta. Entonces, al igual que el vicepresidente, nosotros no estamos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, nos falta un poco de información para ver las definiciones que se hay. Y en definiciones que se empiezan a conocer, por ejemplo, periodos presidenciales de cuatro años con reelección. ¿Ustedes, además de sus posturas personales, sienten que va tomando fuerza esa postura, Gaspar? En las conversaciones que hemos tenido y en las discusiones que hay dentro de la convención, pareciera ser que esa es la posición que ha estado tomando fuerza. Ahora, tenemos que ver que salga de la comisión, que llegue al plenario y que se vote. Perdón, si fuese así, tomo algo que le leía a Fernando Atria en una entrevista, ¿sería para el siguiente mandato o para el que parte el 11 de marzo, si fuese con reelección, por ejemplo? ¿O cualquier decisión es a partir del siguiente mandato? Será parte de las disposiciones de los artículos transitorios que también serán deliberadas dentro del órgano. De momento no podemos asegurar nada porque estamos empezando a deliberar. Entonces, las comisiones todas tienen un cronograma específico aprobado y tienen cierta autonomía, pudiésemos decir, para definir cómo deliberar y aprobar las normas. Entonces, avanzar en cualquiera de definiciones que no se han conversado no me parece muy coherente. Quizás si nos invitan más adelante podríamos tener más claridad de qué se ha conversado y cuáles son los consensos que se han llegado. Porque a propósito del clima interno, nosotros somos muy respetuosos y queremos mantenerlo. Si hicimos una postura, pues va a ser la presidenta y el vicepresidente quieren un IOB o lo que sea, cameralismo, y no es la idea. Estamos cuidando el clima laboral, así que si nos invitan de nuevo, puede que en un tiempo más le tengamos más claridad. Quizás sería importante, Connie, perdón, precisar a la ciudadanía cuál es la forma en que se construyen las normas, que de eso no existe total claridad todavía. Y hay que decir que en las comisiones, que somos siete comisiones, se votan los artículos, las propuestas de norma, por mayoría simple, y lo que se vote sale al plenario, que es el grupo grande de las 154 convencionales. Y allí, en el plenario, se vota de nuevo. Lo que se apruebe con dos tercios se considera como un artículo ya aprobado y pasa a la etapa final de armonización. Lo que no logre los dos tercios, es decir, 103 votos, se devuelve a la comisión para que se re-revise y en el caso de que se apruebe, vuelve al plenario por segunda vez. Si en esa segunda vez en el plenario se aprueba por 103 votos, pasa como artículo definitorio, digamos, y si no se aprueba, el artículo se elimina. Tiene una opción de re-discutirse. Exacto. De arreglarse o de modificarse para poder... Para lograr los amplios consensos. Y si no se aprueba esa norma, finalmente después por los dos tercios la segunda vez, se muere esa norma. Exacto. Ya, no se vuelve a discutir de nuevo. ¿Y la armonización cómo queda? Porque cuando van pasando por dos tercios, van quedando para el texto final, va a haber largos meses de armonización para que no haya normas que sean contradictorias, por ejemplo. ¿Cómo es con votos en una comisión? ¿Quién armoniza? Porque en la armonización de uno u otro puede haber cambios. Y en esos cambios para alguien puede cambiar el sentido de lo que se votó. Entonces es bien delicado eso. Claro, por eso la comisión de armonización se va a crear. Es como la última etapa de todo este proceso. Se crea con representación de todas las fuerzas políticas que existen en la convención. Y eso también asegura mantener el espíritu original de la propuesta de norma. ¿Con todas las bancadas o proporcional en esa comisión final de armonización? Ahí yo creo que tengo que leer esa parte porque todavía no lo veo. Vamos resolviendo lo urgente, al menos en lo que... Si tú, Gaspar, tienes más información, bienvenido, pero yo no he estado... ¿Cómo es? Porque en esa armonización puede ser clave. Alguien puede decir que por armonizar cambió el sentido. Alguien puede alegar eso. ¿Va a ser por mayoría? ¿Va a ser comisión formada por quién? Bueno, esta comisión es la más grande. La más grande que ha tenido el proceso constituyente. Es una comisión que se estima en 44 convencionales. Y la forma de inscribirse en esa comisión es juntando patrocinios. En consecuencia, como es juntando patrocinios, la conformación va a ser representativa de distintos sectores políticos. Y por cierto, que va a haber deliberación y discusión porque desde distintas comisiones va a haber normas que van a tocar el mismo tema, quizás con palabras distintas. O va a haber distintas comisiones, distintas normas que quizás no van a ir exactamente en la misma dirección. Y eso va a suponer un desafío. Y como todos los desafíos en esta convención, ¿cómo se resuelven? Dialogando, dialogando y dialogando. Y entre tanto diálogo, María y Elisa, ¿van a alcanzar a tener listo el proyecto que nos van a proponer a todo el país al 4 de julio? Bueno, nosotros somos los guardianes del cronograma, la verdad. Esa es nuestra función también dentro de... ¿Podemos cobrar la cuenta a usted, entonces, si no llegamos? La responsabilidad legal es nuestra, la verdad. De empujar, empujar, empujar para que terminemos los plazos que están establecidos. Porque el acuerdo por la paz es claro y ese es el marco legal que da vida a esta convención constituyente. Entonces, nuestro plazo tiene un límite y tenemos que llegar con la propuesta a ese límite. ¿Eso significa que queda descartado la posibilidad de pedir una prórroga? Que para eso hay que hacer una reforma constitucional y hay que recurrir, digamos, al Congreso, Gaspar. Hay que decir, Connie, que tenemos un cronograma y que por el momento lo hemos cumplido a cabalidad. Todos los plazos se han cumplido como manda el cronograma. Los plazos de escritura de norma, los plazos de comisiones y los distintos mecanismos de participación. Y con ese cronograma, nosotros vamos a llegar a mayo-junio con la propuesta, digamos, en armonización y en julio vamos a estar listos. Esa es la tarea, para eso estamos trabajando y lo vamos a lograr. Ahora, ¿el cronograma está escrito en piedra? Por cierto que no, nada lo está. De todas maneras, esta discusión es una discusión que nos damos nosotros. ¿Y cuál es esa fecha límite? Es una discusión que depende del Parlamento. Ya, y claro, ¿pero cuál es? ¿Hay una fecha límite para pensar, para pedir esa prórroga, por ejemplo? No, es una discusión que depende del Parlamento, pero nosotros estamos trabajando incansablemente para cumplir el cronograma que hasta el momento se ha cumplido a cabalidad. Depende del Parlamento darla o no, pero depende de ustedes, me imagino, solicitarla o no. Claro, claro. Por eso es la pregunta, ¿hay un límite para que ustedes estén viendo no llegamos, no llegamos, vamos a tener que pedir una prórroga? ¿Hay un límite para eso? Vamos a llegar, Connie. Es importante no sembrar esa sensación de que estamos contra el tiempo, no. O sea, la agenda está apretada, el cronograma está apretado, eso es un hecho, pero los mecanismos los estamos cumpliendo, vamos a llegar a la fecha y estamos trabajando para eso. Sí, pero ponerse esa camisa de fuerza, que es legal, ¿está bien? En pos de mayor calidad, en una de esas por sentido común, decirse que un mes más puede mejorar el texto final, bueno, vale la pena pedir ese dato. Claro, es una decisión, recordemos que nosotros no definimos el tiempo que dura. ¿Pero pueden pedirlo ustedes? Podemos solicitarlo siempre que sea una decisión del pleno. Recordemos que acá nosotros no nos mandamos solos, tenemos un pleno y necesitamos también que sea un consenso de las y los constituyentes y con justificación. ¿Es por qué? Por la participación, es por la deliberación, es por qué cosa, por el tiempo de la organización. Y eso hasta ahora... ¿Es que se hicieron cien de cuarentena por un caso de COVID? Claro, claro. ¿Pueden pasar? Hay que evaluar, está escrito en piedra como dice el vicepresidente, pero es algo que no está en tabla ahora y no es una propuesta de ninguno de los colectivos que están en la convención. Las iniciativas populares de norma son un capítulo que sonó en un momento, pero hoy día ya son realidad, son carne, lo vemos todos en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, que llegan distintas propuestas, distintas iniciativas. Hay seis de estas, hasta donde sabemos, seis que ya han superado las 15.000 firmas, pero hay algunas que la han superado con creces. ¿Cómo se va a resolver eso? Ustedes están obligados, las más de 15.000, pero hay algunas cuando tengan 30, 40, pueden llegar a tener, no sé, 100.000, ¿hasta qué punto hay cierta presión para que sean esas firmas un convencional más, por así decirlo, para que voten? ¿Hasta qué grado vinculante eso? Va a pasar que varias normas van a lograr más de 15.000 firmas. De hecho, por ejemplo, el proceso constituyente colombiano fueron 104. Y por cierto que existe riesgo que algunas de estas propuestas vayan en direcciones distintas. Por eso, cuando las iniciativas populares de norma juntan los patrocinios, pasan, digamos, y así lo digo yo a la gente para que quede bien claro, pasan directamente a la comisión y se discute igual como si fuera una iniciativa popular de norma o una iniciativa convencional, es decir, una iniciativa que ingresamos nosotros. Ahora, no es que vaya a ingresar y literalmente vaya a pasar a la constitución, por favor. Porque la democracia directa lo que hace es poner los temas sobre la mesa, poner las urgencias, pero nada reemplaza el diálogo y la deliberación democrática. Por eso es importante saber que van a llegar, las vamos a discutir y puede ser que quizás entre dos que sean similares, salga una especie, digamos, de mix. Hay que ver cómo se da la discusión. Hay una de ellas, Cannabis a la Constitución, que logró las firmas en menos de 24 horas. Los dos son médicos. Quiero preguntarles, ¿ustedes como médicos recomiendan la legalización del consumo de marihuana considerando los altos índices de consumo entre adolescentes en nuestro país? Bueno, lo primero, son nueve las iniciativas populares normas que ingresaron hasta la semana pasada. Ah, yo tenía safe. Y ahora, creo que ingresaron más, solo para aclarar que puedan decir que la vía no está. Entonces, eso. Y bueno, este tema no tiene que ver con la convención, al menos yo le puedo decir la postura desde salud pública, es que, claro, la cannabis es puerta de entrada para drogas duras. Entonces, el discutirlo, el conversarlo, también puede venir a resolver en la eventualidad más adelante que queda aprobado la disminución del consumo de drogas. Entonces, hay estudios, hay evidencia que va en esa línea, eso puedo comentar como salud grita. ¿Y Gaspar? Yo diría que no hay temas vetados, es un tema que, por cierto, lo podemos discutir. Quizás la discusión razonable sería si el mecanismo para legalizar la cannabis es la constitución, o más bien, de legal o legislador. Yo creo que, por cierto, ahí puede ser que tengamos más diferencias. ¿Y qué crees tú? Yo pienso que así, como en muchos otros países se ha hecho, como en Chile, la cannabis actualmente es ilegal. Yo creo que debemos avanzar a discutir esto de buena fe y, por cierto, el que tenga daños para la salud, que yo no los pongo en discusión, no necesariamente se relaciona con que si es legal o no. El alcohol, el cigarro y cuantas otras cosas hacen muy mal para la salud y son legales igual. Yo creo que la discusión debe ir más bien en la dirección de la autonomía de las personas para decidir sobre su cuerpo, pero yo creo que el tema principal es si vale la pena constitucionalizar esta discusión, porque entendamos que constitucionalizar este tema significa dejarlo cerrado para el debate futuro. Yo creo que esta es una materia que debemos darnos el tiempo de debatir los futuros. Presidenta, usted ha hablado de clima laboral, clima, no, clima... Organizacional, laboral. Pero ambiente, ambiente de diálogo, de integrarse, de conversar, de ir superando algunas diferencias. Nos queremos referir puntualmente a la relación con el Poder Ejecutivo, el presidente Sebastián Piñera. ¿Llegó invitación o no el presidente Piñera? ¿Se van a juntar? No tenemos invitación formal, solamente lo que vimos en Twitter, que lo he dicho en otras ocasiones, y una decisión que tenemos que conversar, que está en la mesa, y tenemos que resolverla en algún momento. ¿Pero hay que reunirse con el presidente Piñera? Esa es una decisión colectiva. Nosotros tenemos una forma de liderazgo que también invita a la reflexión y a la conversación. Ya, pero usted dijo, aquí mismo en TVN, digamos, en la noticia, el mismo día en que ustedes fueron electos, usted fue bastante... No sé si dura es la palabra, pero bastante... Claro, taxativa. Bastante taxativa. Dijo que era complejo, que sería complejo una visita del presidente a la convención considerando el tema de las violaciones de derechos humanos. ¿Sigue pensando así? Por lo tanto, que no sería recomendable que el presidente Piñera fuera a la convención. Bueno, sigo manteniendo mi misma opinión porque es lo que pienso, siento y veo que ha pasado. Quiero recordar que creo que el 7 de julio de 2021 las y los constituyentes emitimos una declaración donde hace el estallido social. Le invito a la persona a revisarla y ahí queda clara la postura de la gran parte del pleno. Entonces, en pro o en vías de mantener ese clima organizacional que queremos apoyar, yo lo veo complejo y fue lo que dije y lo mantengo. Es complejo. ¿Y una visita de ustedes a la moneda? Eso es lo que tenemos que resolver. Lo otro yo creo que ya lo tenemos más resuelto, dada la declaración. Está resuelto que el presidente pidiera... Es complejo que vaya. En la convención no. No nos sirve para el clima organizacional, lamentablemente. Podría ser el otro escenario, pero no es así. Y lo otro tenemos que resolverlo, Jaúl. Gaspar, ¿hay alguna diferencia sobre este punto? Porque tú fuiste un poquito menos duro sobre este tema en su momento, en el día que asumieron. Yo no partiría de esa base, Connie, de que fui menos o más duro. Yo creo que con la presidenta hemos estado actuando en línea. Hay consenso y no una cosa que se nos ocurra a nosotros de que en Chile hubo excesos en materia, por ejemplo, de uso de presión preventiva, que hubo excesos en materia de represión de manifestaciones. Esa cosa no la dice la presidenta, no la digo yo, es un consenso de expertos, digamos, internacionales también. Y por cierto, que la visita del presidente al Congreso podría generar dificultades. Ahora, yo creo que para tener esta discusión, pero en serio, debemos recibir de alguna manera una invitación, una tabla con objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de esta reunión? ¿Dónde está la invitación? Yo creo que eso necesitamos para conversar porque una visita protocolar, no tenemos tiempo para eso, estamos trabajando contra el reloj. Tenemos que establecer objetivos, misiones, de cuál sería la tarea de esa reunión y ahí podríamos evaluarlo. Y como dice la presidenta, es importante tener esta discusión de manera horizontal con el resto de la mesa directiva y con el pleno. Quisiera agregar, perdón, que tenemos ese sentido de urgencia también, de avanzar en lo interno porque tenemos pocos meses, ya nos quedan cinco meses y algo. Entonces, también con el vicepresidente, conversábamos recién, bueno, en otros días, la necesidad de priorizar reuniones porque no nos alcanza la agenda si no vamos a estar solo en reuniones y no preocupados de lo importante que es conducir el proceso que nos falta estos cinco meses. Entonces, eso también para dejar el aviso que no todo vamos a poder resolver y entregar la audiencia. Pero están disponibles para si les llega la invitación, evaluarla. Evaluarla, eso sí es claro. María Alicia Quintero, presidenta de la convención, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y extender ahí, si nos pueden ayudar a que la gente se informe usando nuestra comunicación oficial, se agradece. Muchas gracias. Tenemos nosotros también aquí en TVN, tenemos programas de televisión, tenemos, sí, todos los, digamos, todos los domingos de la mañana, también tenemos podcast, tenemos en nuestro portal 24horas.cl también un link dedicado a la convención, así es que, por lo menos en la televisión pública, sí, estamos comunicando e informando lo que está ocurriendo allá en la convención. vicepresidente Gaspar Domíñez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, Martín, me gustaría dar un mensaje de cierre antes de que nos vayamos y es transmitirle a la ciudadanía que nosotros tenemos un cronograma que lo hemos estado cumpliendo a cabalidad, los plazos se están cumpliendo, los mecanismos de participación están andando y estamos trabajando a toda máquina para dar las garantías de que los plazos se van a cumplir como están acordados para que podamos entregarle a los pueblos de Chile una propuesta de texto constitucional que es lo que se nos ha pedido. Ambos, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora vamos a seguir con nuestro panel de invitados para hablar de varias cosas de la semana pasada y de la que viene. Por ejemplo, qué pasa con el tema de la delincuencia que se tomó parte de la agenda. También, la semana clave para el nombramiento del gabinete de Gabriel Boric. Todo eso y más lo vemos aquí en este teaser. Escuchamos mucho disparo. Todas nos metimos ahí a las farmacias. Ver a los dos tipos corriendo para acá fue impactante. Lo que más preocupa es la nueva criminalidad, la excesiva violencia que se está creando. Sin duda, esta peligrosa triada que es la violencia, el narcotráfico y las armas de fuego son un peligro, una amenaza grave y afecta significativamente la libertad, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias. Sin duda, un mejoramiento en la legislación, una mayor trazabilidad de las armas, particularmente las armas de guerra. Cada arma que va a ingresar a Chile va a tener una especie de huella digital en donde en el futuro cuando se utilice esa arma se va a poder establecer exactamente a quién pertenece el arma. Ya están instalados nuestros panelistas. Aquí sale uno, entra otro, pero no para. Así que saludamos primero Gael Lloman, diputada de Convergencia Social. Bienvenida a Estado Nacional. Buenas noches. Al diputado de la UDI Guillermo Ramírez. Buenas noches. Nicolás Isaguirre, exministro de la Casa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Cristian Valenzuela también. Cristian, buenas noches. Gracias por estar aquí. De la Casa también. Partamos por un tema que es muy acuciante. Nicolás, yo sé que tiene un ojo puesto siempre en las cifras, los números, pero es la pandemia que nos tiene bastante complicados. Pese que el escenario es distinto a otros picks, pero este es un pick que se puede complicar sobre todo si lo miramos livianamente. Nicolás, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, dicen que es relativamente menos mortal, pero es de una contagiosidad enorme. Entonces, lo más importante es la vida humana y yo creo que en eso afortunadamente no hemos tenido que lamentar tantos fallecimientos como en otros lugares. pero desde el ángulo más frío de la economía no es una buena noticia, no hay duda. Ya tenemos, por ejemplo, en Alemania que el cuarto trimestre fue negativo, o sea, va a pegar un poco y como el gobierno del presidente electo entra en una situación económica que va a ser difícil, esto no ayuda, pero bueno, esperemos que sea una ola corta. Y en ese sentido, ¿es el momento de pensar en medidas sanitarias o en restricciones más fuertes? Pensando también en el factor económico porque aquí hay que poner todo sobre la mesa, por ejemplo, volver a las cuarentenas, por ejemplo, cerrar fronteras, Cristian, o hay que dejar las cosas como están incluso tomando en cuenta la recomendación del Consejo Asesor de COVID que está recomendando bajar el número de días de cuarentena para los contagiados. Yo espero que no, yo creo que sería un golpe para la economía muy importante, especialmente en esta etapa que estamos de recuperación, pero quizás lo que hay que hacer y hay que hacer un esfuerzo y aprovechar la buena voluntad que existe entre el gobierno entrante y el gobierno saliente es volver a la comunicación de riesgo en serio, volver a transmitir lo peligroso que es, lo contagioso que es y las consecuencias que tiene, porque este discurso de que es menos letal, que puede ser muy cierto, en una semana vamos a estar en 15.000, 20.000 casos y la gente también se va a tener esa contradicción, entonces yo creo que todos tenemos, la última es que esto de acá estábamos sin mascarilla porque habíamos pasado una etapa distinta, pero creo que es parte de las señales que hay que dar de cara a los cambios que se requieren, pero yo creo que las medidas económicas o medidas restrictivas, ojalá esperarlas, volver al colegio, creo que el compromiso del presidente electo también es positivo en esa línea de que los niños puedan volver al colegio. Diputada, ¿cree que hay que tomar medidas más estrictas? Yo creo que medio apresurado todavía y esperaría que no tuviéramos que llegar a eso, la verdad es que ha sido bien complejo todo este tiempo, sobre todo en materia económica, pero también en materia salud mental y quiero poner ahí un énfasis porque estamos justo en un periodo en que mucha gente también está esperando poder tener un periodo también de descanso, de relajo, incluso los trabajadores de la salud, así que en ese sentido el llamado también a tener ojo, a tener cuidado, a tomar las medidas de precaución efectivamente hay recomendaciones que está haciendo el Consejo Asesor, en esto al menos nosotros siempre vamos a hacer el llamado a escuchar a los expertos, a quienes también saben y tienen conocimiento en esto, pero a tomar las medidas de precaución nosotras y nosotros mismos. Guillermo, ¿cómo es lo que está ocurriendo y si vamos por un buen camino desde el punto de vista de las autoridades? Yo creo que estos temas siempre hay que verlos en su conjunto, la pandemia no partió ayer, partió hace dos años y lo que yo he visto de este gobierno al menos es que el Minsal siempre ha sido capaz de anticiparse, se anticipó con el tema de los ventiladores mecánicos que empezaron a llegar a Chile cuando en otros países no llegaban, con el aumento de las camas críticas que nos permitió no tener el dilema a la última cama, con la compra de vacunas que fuimos la envidia a toda Latinoamérica que teníamos vacunas aseguradas cuando ellos todavía ni siquiera lo soñaban, con el tema de la primera dosis de refuerzo que fuimos de los primeros países en hacerlo, entonces eso hoy día nos pone en un escenario distinto al de otros países, hoy día estamos con niveles de contagio muy altos, récords, pero estamos por ejemplo, si uno ve la cantidad de casos activos estamos parecidos a abril del año pasado, pero el uso de camas críticas es la mitad, el uso de ventiladores mecánicos es nueve veces menos, es un noveno, ¿no es riesgoso dar ese tipo de argumentos digamos para lo que estaban hablando acá, para la comunicación de riesgo porque si yo escucho eso digo entonces no importa tanto que me contagien. quería terminar el argumento porque yo estoy muy de acuerdo con Cristian y tú tienes toda la razón en que uno tiene que en el fondo saber bien dónde está parado pero al mismo tiempo hacer el llamado a que estas cosas no se relajen y quería ir para allá, entonces hoy día nosotros estamos en una situación en la que yo creo que el criterio para ver si restringimos más las libertades o si tomamos medidas adicionales tiene que ser el tema de las camas críticas y los ventiladores pero al final del día yo creo que lo que haga el gobierno da exactamente lo mismo si los ciudadanos si los chilenos no ponemos de nuestra parte y ahí está y para allá iba el tema del autocuidado no solamente el uso de las mascarillas que hay que usarlo siempre el distanciamiento social yo creo que hoy día hay que reforzar sobre todo el llamado a vacunarse a cumplir con las dosis de refuerzo porque al final del día cuando uno ve las estadísticas de un país versus otro se da cuenta que la gran diferencia en el desastre que puede dejar el virus tiene que ver con la cantidad de vacunas que finalmente se han inoculado en cada uno de los países y hay que volver a hacer el llamado a que aquellos que no han hecho la dosis de refuerzo o no tienen el esquema de vacunación completo lo hagan porque eso es lo único que finalmente va a permitir que Chile esté un poco mejor lo digo que bien que otros países que están sufriendo esta tercera ola solo para agregar un dato respecto a lo que decía la CONI de los días de cuarentena que se reducen también explicarlo bien porque según entiendo yo uno de los problemas que está viviendo Estados Unidos hoy día con la gran cantidad de casos que tienen es que mucho del personal de salud tiene que estar fuera de los hospitales y por lo tanto escasea la gente que tiene que atender los pocos casos críticos y letales que se producen entonces también quizá explicar mejor esas medidas para que no se diga que hay que restringir la cuarentena exclusivamente porque es una cuestión de menor letalidad sino que también para avanzar Otro de los argumentos es porque al parecer lo que se ha investigado es que esta variante es una variante más rápida así como se contagia más rápido también en el periodo en que contagiar a otro también es más corto y por lo tanto con 7 días de cuarentena estaría cubierta ese proceso para proteger al resto Con todo fíjate que la escala es tan impresionante yo me recuerdo cuando el doctor Fauci dijo estaba terminando el gobierno de Trump dijo podemos llegar a más de 100 mil casos bueno ha habido días sobre 500 mil casos en Estados Unidos ayer fue 800 mil ha habido días con más de un millón entonces lo que quiero decir lo que quiero decir es que si bien es cierto lo que dice el diputado es cierto respecto de la situación actual esto puede variar rapidísimo porque es exponencial y lo que se ha producido en otros países no obstante que la letalidad por contagiados es menor que se comienzan a saturar los sistemas de salud igual porque la cantidad es demasiado grande entonces yo creo que el gran mensaje que yo creo que los cuatro estamos de acuerdo es autocuidado al máximo y vacunación obligatoria como está pensando por ejemplo Austria que acaba de anunciar que a partir del 1 de febrero todos los mayores de 18 años van a tener que estar vacunados o eso ya es de momento no pero no hay que descartar nada yo prefiero el camino que hemos tomado que al final con el pase de movilidad se genera un incentivo muy grande a que las personas se vacunen y creo que me parece que no es suficiente porque hay un grupo que sigue sin vacunarse y que sigue sin ponerse dosis de refuerzo como lo decíamos hace un rato yo creo que lo relevante es ir viendo para ver si se toman medidas adicionales es ir viendo el tema del uso de camas críticas y la cantidad de personas que estén con ventilación mecánica por supuesto que no podemos aceptar de ninguna manera hay que tomar todas las medidas posibles para que no lleguemos a un punto en el que no se puede atender a las personas que están gravemente enfermas diputada usted sería partidaria de establecer más restricciones a aquellas personas que no tengan la vacuna yo creo que no estamos en un escenario de descartar sobre todo frente a la situación que vivimos no es el ideal en ningún caso yo creo que nadie quiere llegar a un escenario en que tengamos que obligar a la gente a vacunar pero creo que efectivamente la situación también dependiendo de cómo se va dando la expansión del contagio creo que es importante si el llamado por ahora estamos en eso y que creo que es importante también reforzarlo sobre todo porque hasta ahora ha sido exitoso también el plan de vacunación y creo que es importante reconocerlo por nuestra parte y sobre todo porque tiene una mirada de salud pública en donde no por el bolsillo se decide si uno tiene derecho o no a vacunarse y en esa vía creo que hay que seguir promocionando el efecto de la vacunación pensando en eso diputada usted cree que se debieran continuar algunas políticas o hay cosas aspectos así como se reconoce aspectos positivos de que ha hecho este gobierno en el manejo de la pandemia hay personas que se debieran mantener en sus cargos tal vez que han podido controlar la pandemia o manejar la pandemia en el gobierno Gabriel Boric debiera haber cierta continuidad o sea a nosotros nos interesa dar continuidad al plan de vacunación creemos que ha sido un plan por ahora nos parece que ha cumplido y en esos términos la principal herramienta que tenemos además para enfrentar la pandemia nos parece que importante el próximo gobierno también lo mantenga respecto a los equipos creo que eso queda ya para el presidente electo la definición ya estamos prontos también a saber cuál va a ser el gabinete así que bueno voy a esperar también esa decisión ah no nos va a dar un adelanto no me cabe a mí pero sí bueno esperar también lo pronto que ya va a estar esa luz porque no entramos en ese tema hay varios temas pero ese es uno de los que nos tiene aparentemente es este jueves qué espera cada uno cuál es como solamente el presidente y su equipo más chico saben más que especulaciones me gustaría saber cuál es el perfil de gabinete que debiera ir dándose y quiero partir por Nicolás Isaguirre perfil de ministro de Hacienda que parece ser que no ha sido tan fácil encontrar alguna persona interesada o que quiera hacerlo yo creo que lo primero más que el ministro de tal o cual cartera o ministra yo desearía aunque no siempre es posible y las palabras del presidente electo han ido en ese sentido pero me imagino que que no todo lo que él desearía lo va a poder hacer que el gobierno partiera con una máxima amplitud porque creo que Chile está enfermo de gobierno de minoría ¿de dónde hasta dónde esa amplitud? eso lo tiene que definir el presidente electo pero todos quienes puedan suscribir las líneas gruesas de su programa y yo veo muchos que lo han hecho por lo más lo creo un programa muy sensato para la necesidad de Chile ojalá mostraran toda la disposición sobre todo la gente más joven que eventualmente no tiene las mismas cuitas que tenemos los más viejos y que pueden generar una nueva generación de entendimiento tal como lo hicieron los países que hoy día son desarrollados básicamente después de la guerra ya pero cuando hablamos de amplitud y yo entiendo que eso lo va a definir evidentemente el presidente el presidente electo pero pero desde el punto de vista de un ex ministro de la ex concertación o de ese grupo ¿tú ves que debieran o las posibilidades de que haya representantes de ese sector en el gabinete? ¿o recomendable pensando en esa amplitud? lo que enseña la experiencia más contemporánea es que las políticas públicas las que son adecuadas o no adecuadas no dependen solo ni siquiera principalmente de la brillantez de la o el ministro a cargo sino que depende fundamentalmente que el sistema político sea capaz de optar por aquellas políticas que son correctas tú puedes tener los mejores ministros y si tienes una coalición estrecha y conflictuada y una oposición que está en un plan de digamos de remover al gobierno vas a tener problemas entonces a mí lo que más me importa en este momento como mensaje como mi experiencia es lograr un gobierno de unidad ojalá de la máxima unidad la mayor amplitud posible ¿qué significa a juicio de un diputado de la oposición? ¿cómo ven ustedes? ¿ven posibilidades de esa amplitud? a ver lo que pasa es que desde nuestra vereda nosotros vemos que el presidente electo Gabriel Boric ha dado las señales correctas en el sentido de desde que fue electo en su discurso esa noche en el discurso en la nada y en muchas otras intervenciones respecto a muchos temas él ha mostrado cierta moderación ha mostrado apertura ha mostrado disposición al diálogo ha mostrado que está dispuesto a llegar a acuerdos en el congreso y todo eso uno no puede sino aplaudirlo y nobleza obliga ojalá sea así si es así nosotros vamos a tomar el guante y en el congreso vamos a tener una actitud constructiva colaborativa con todo aquello que creamos que le hace bien a Chile pero el temor que nosotros tenemos es que aquello que Gabriel Boric aprendió al parecer parte importante de su coalición no lo ha aprendido y eso nosotros lo vemos por ejemplo en la discusión del litio en donde hubo una primera por decirlo de alguna manera predisposición del presidente o de su círculo más cercano y luego le quedó la escoba con su grupo más amplio o también lo podemos ver por ejemplo la ley de indulto en que Gabriel Boric había dicho una cosa en segunda vuelta pero aparentemente hoy día le están pidiendo que empuje el proyecto y él ha pedido que salga al congreso antes del 11 de marzo entonces el gabinete al final del día va a ser una muestra de si él logra convocar a personas que estén sintonizadas con lo que él ha dicho o si finalmente el gallito lo van a ganar ciertos grupos que no están tan de acuerdo no están tan en la sintonía de la moderación y el diálogo que tiene Gabriel Boric y esa señal la vamos a conocer el jueves y me parece tremendamente relevante para lo que viene Gael hay gallitos vamos a ver un presidente constreñido entre estas dos posiciones más dialogantes más de centro y otros más duros que se le llaman diciéndole al presidente bueno ¿dónde está el programa de apruebo de dignidad? no nos salgamos de ahí usted ve un presidente forzado o sea lo primero es que creo que justo en los ejemplos que dio Guillermo el presidente electo ha sido muy claro al respecto él señaló y también lo hizo su equipo su posición respecto a suspender la licitación del litio fue sumamente clara al respecto del proyecto de ley del indulto lo mismo ha mantenido una postura cosa que a lo mejor da a lo mejor ustedes quieren algunas otras interpretaciones pero la verdad es que eso ha sido y esa ha sido la postura que ha mantenido él y también la coalición yo creo que lo que se juega pero en el caso del indulto por ejemplo hubo un camino o una modificación del discurso desde antes de la primera vuelta a la segunda vuelta donde dijo claramente que hay ciertos delitos que no debían ser indultables y fue parte del comando de Gabriel Boric que hizo otra cosa no o sea el comando lo aclaró y lo tuvieron que ir a aclarar porque lamentablemente desde el gobierno salieron a decir que había un posible acuerdo y que ellos tomaron las medidas según lo que se le había señalado desde el presidente electo cuando no fue así y se tuvo que salir a aclarar que eso no era verdad respecto al tema del proyecto de ley efectivamente hay una discusión parlamentaria y que creo que desde ahí también se recoge la posición que nosotros hemos tenido en el debate porque se ha enriquecido también el proyecto de ley como todos los proyectos o sea creo que es importante también reconocer ese trabajo el proyecto que se vota mañana entiendo y que se aprobó el 21 de octubre del año pasado el proyecto es igual o casi igual al proyecto que entró al congreso y ese proyecto establece indultos para homicidios frustrados para saqueos para taquemólogos entonces otra cosa son las indicaciones que se prometan pero en lo concreto el proyecto aprobado el informe la comisión ha tenido un debate que lo ha enriquecido de todas formas pero a medida que el debate no se traduzca en cambios al proyecto de ley tú estás votando el mismo proyecto de indultos a ver el trámite legislativo obviamente que se va a ver ahí las indicaciones que se presenten y que se acuerden y también yo lo que estoy señalando es que hay un debate que ha enriquecido el proyecto de ley en donde también ha quedado claro primero que el indulto se aplica caso a caso por el tribunal competente si es que corresponde o no hay que hacer esas modificaciones porque el proyecto que hoy día no incluye eso el proyecto actualmente lo incluye lo que si no incluye si porque el tribunal es un indulto general amnistía para todas las personas que durante un cierto periodo cometieron estos delitos y lo dice así el proyecto el tribunal debe decidir si es que en el caso concreto se aplica o no el indulto lo que si se va a agregar y es parte de la discusión y el debate es que delitos están incorporados y eso es lo que creo que ha enriquecido también el proyecto de ley de poder también hacer la distinción respecto al daño que tiene que ver con las personas también de poder excluirlo entendiendo que es parte de lo que también nos interesa proteger ahora yo si quiero en esto ser enfática cuando se pregunta al presidente electo si está o no de acuerdo con que se debe impulsar el proyecto de ley de indulto él ha sido muy claro al señalar que sí y ha hecho de hecho un llamado a los senadores para poder avanzar al respecto y ya más de fondo con la pregunta que hacía Matías de la coalición y cómo se va a relacionar cuáles van a ser las dificultades creo que además está decir de que va a ser un desafío tremendo el poder aunar voluntades para poder avanzar porque no solamente es la coalición la que debe estar detrás del programa que levante el próximo presidente sino que también encontrar las mayorías y en eso hay disposición tanto del presidente electo de su equipo como también de las y los parlamentarios creo que en ello nosotros no nos perdemos entendiendo que el desafío lo que se nos ha encomendado por parte de la ciudadanía es poder avanzar en los cambios no perdernos porque sabemos que hacia allá hay que caminar entendemos que eso se puede hacer con gradualidad con acuerdo pero sí no perdernos de la ruta la ruta y la gente votó por eso por cambios en Chile hoy día en el diario del país venía un artículo en el diario del país de España que decía que que Gabriel Boric no solamente tenía la oposición a ustedes a la oposición digamos de centro derecha en su próximo gobierno sino que también iba a tener una oposición desde la izquierda que no estaba de acuerdo que no miraba con buenos ojos la moderación que había mostrado Gabriel Boric desde que ganó en segunda vuelta ¿existe eso? efectivamente existe un lado más hacia la izquierda y tal vez dentro del propio Prodignidad que no mira con tan buenos ojos ese discurso de la gradualidad de las transformaciones importantes pero con gradualidad creo que obviamente nosotros lo que nos interesa es poder que esos cambios y transformaciones que están comprometidos se concreten y además quiero señalar igual que el programa que se levantó no es un programa que se piense desde una radicalidad inmediata además tenemos un proceso constituyente pendiente nosotros también estamos comprometidos con que la nueva constitución se haga realidad y muchas cosas también van a venir de ese debate quiero decir cuando hablamos de la necesidad de hacer un cambio en materia de pensiones si es que está garantizado el derecho a seguridad social obviamente eso va de la mano con poder tener una reforma que sea integral al sistema entonces me parece que acá las distintas fuerzas que componen a Prodignidad han puesto su voluntad en ello han respaldado además al presidente de poder decidir su gabinete con total libertad sin coteo que creo que además es una señal muy importante de diferencia con el resto de los procesos y en eso también depositamos nuestras confianzas entendiendo que no todo el mundo que va a luchar por las transformaciones pertenece a Prodignidad también hay independientes hay personas por fuera de nuestra coalición y también vamos a ser respetuosos de eso Cristian Valenzuela yo me quedo tranquilo con que la radicalidad no va a ser inmediata va a ser quizás de mediano plazo pero volviendo a la pregunta y obviamente nosotros tenemos poco pito que tocar en la designación del gabinete pero a mí me gustaría que ojalá los ministros y ministras designados fueran servidores públicos ejemplares y que amen a su país que vengan al gobierno a servir a Chile y a todos los chilenos no es necesario tener una dilatada trayectoria en el sector público no es necesario tener una dilatada trayectoria en el sector privado tampoco pueden ser jóvenes pero la medida en que se identifiquen con las ganas de servir a Chile y no a servir intereses políticos o agendas programáticas que quizás no se puedan materializar yo creo que eso es positivo independiente de que sean o no cercanos a nuestro sector Nicolás cuando dice Cristian pueden ser jóvenes que también es una señal evidentemente que hay un cambio generacional enorme ¿cierto? pasamos de un presidente o vamos a pasar de un presidente actual que tiene más de 70 años a uno que va a tener recién cumplidos los 36 y eso probablemente se va a ver también reflejado en su gabinete pero ¿cuánto cuánto balance se necesita también con la experiencia? porque pura gente joven significa también menos experiencia en por ejemplo gobernar que no es fácil ¿se necesita integrar combinar a tu juicio con la experiencia de gente que sí haya estado en esos roles? mira lo importante en el gabinete digo yo o sea que claramente la gente joven uno tendría a pensar que viene con una visión más fresca del mundo y menos ideologizada y en ese sentido es muy bueno que haya mucha gente joven pero yo creo que el criterio fundamental para mí es que se busque una unidad país no me gusta mucho la forma en que ya ha partido esta conversación ¿por qué? porque a partir de dos hechos puntuales que pueden ser importantes ya se define que la coalición está trizada yo no veo nada de eso la verdad veo a un gran presidente electo con un ánimo de unir al país enorme lo que ocurre Cristian es que y esto es historia los países que tienen una tremenda desigualdad como en nuestro caso que es una vergüenza es muy difícil que encuentren un camino común y los países que lograron encontrar un camino común es que porque pudieron ir haciendo un contrato social y una cierta forma de relacionarse los unos con los otros legítima que fue abrazada por la mayoría de las y los ciudadanos y ese es el empeño que está el presidente electo y yo le deseo lo mejor porque este país ya no puede seguir peleando por cualquier cosa y tratando cierto de la oposición de turno de sacar al gobierno de turno para que después suceda lo contrario Nicolás tú sientes o ves que lo que ha demostrado en sus discursos hasta aquí el presidente electo que es de mucha unidad de mucho diálogo y que se ha comparado problemas probablemente en parte de su coalición lo ves que que permean el resto de sus eventuales colaboradores no crees que siendo realista tú has estado en gobierno que puede comprarse eventualmente un problema con sus grupos más radicales más duros que quieran no gradualidad sino que inmediatamente ir a los cambios contésteme a la vuelta Nicolás y seguida pausa y volvemos aquí en Estado Nacional de vuelta ya en Estado Nacional Nicolás y seguida le habíamos planteado suerte de tironeo este jamón del sándwich bien chileno este término para el presidente Boric ¿tú crees que se puede dar eso? Bueno yo creo que nosotros tenemos una gran virtud como país que nos podemos comparar con América Latina que es que tenemos un sistema político bastante inclusivo están representadas sobre todo en la convención casi todo el arco el problema es que no tenemos suficientes mecanismos para lograr que todos caminemos hacia un mismo lado y obviamente se produce esto de que los caballos parten para lados distintos ahora el problema es que ya la gente no puede seguir esperando necesitamos hacer una reforma de salud para tener un sistema como el de Inglaterra por ejemplo como muy bien decía Gael que fue lo que pasó con el COVID ¿cierto? y con las vacunas necesitamos tener un sistema de pensiones con seguridad social eso no puede seguir esperando entonces yo creo que el presidente porque yo no solo escucho los titulares veo como razona y me gusta mucho como razona porque veo que entiende bien el problema tiene que construir un estado social que Chile le ha sido elusivo desde la huelga de la huelga de la carne en 1906 y así vamos a poder ir juntando eliminando impaciencia pero aquí va a ser un un tirayafojo constante no sé pero Gael puede decir mejor que yo como ve la cosa en su sector antes quiero preguntarle eso sí a cómo hacer la oposición o cómo están mirando la oposición que se va a juntar el día miércoles con el presidente electo se van a juntar ustedes o bueno las directivas de los partidos ¿cierto? de Chile vamos con el presidente electo Gabriel Boric ¿van a pedirle algo? ¿van a ofrecerle algo? a mí me parece que es una reunión que está muy bien que se produzca para mí son muy importantes estas señales republicanas cuando a mí me tocó asumir como secretario general de la UDI en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet lo primero que hicimos fue ir a verla como directiva de la moneda y este es un tipo de reunión que yo creo que es bueno porque fortalece la democracia y creo que para seguir en esa línea es importante que nosotros como oposición seamos una oposición con límites claros de decir mire de aquí no nos vamos a pasar porque creemos que esas ideas le pueden hacer daño al país pero todo lo que esté dentro del marco de la cancha tenemos que ser una oposición colaborativa y esto que estoy diciendo puede sonar obvio pero no es tan obvio porque la oposición actual al actual gobierno a ratos fue muy miserable es cosa de y uso responsablemente la palabra miserable ahí están las más de 10 acusaciones constitucionales y todas las cosas ilegales y constitucionales que ellos hicieron por la vía de la fuerza legal o constitucional ¿tú te imaginas Connie lo que habría pasado si la última acusación constitucional contra el presidente Piñera se hubiese aprobado en la situación en la que estaríamos hoy día cómo mancharía este proceso republicano que se está dando de estos pasos de mando si es que esa acusación se hubiese aprobado el daño que le habría hecho al país bueno nosotros yo espero no nos vamos a comportar de esa manera nosotros vamos a ser más responsables porque está Chile primero no el poder y por lo tanto cuando las propuestas sean buenas las vamos a aprobar cuando el presidente nos tienda la mano para conversar o negociar yo al menos voy a hacer todo lo posible para que eso resulte pero por supuesto que hay ideas las que diferimos y hay ciertas fronteras que no vamos a estar dispuestos a cruzar una de ellas es el tema del indulto de ninguna manera vamos a aprobar una ley que indulte a personas condenadas por ejemplo por delitos de incendio o saqueo o por homicidio frustrado esa es una línea que no vamos a cruzar estamos dispuestos a conversar por ejemplo para mejorar el sistema de prisión preventiva por supuesto que sí vamos a ser colaborativos pero con líneas claras creo que eso es lo que corresponde de una oposición que sea seria quiero agregar y quiero hacerte una pregunta acerca de algo que viene mañana bueno ya en las próximas horas viene el diario La Tercera Felipe Kast en aniversario de Evópolis dice era difícil un resultado mejor teníamos la mochila del gobierno el gobierno de Sastián Piñera eso es lo que hizo perder a Chile Vamos mira yo creo que falta tener un poquito más de distancia con la elección para saber cuáles son todas las razones por las cuales perdimos pero era una mochila ser los representantes los continuadores del gobierno de Sastián Piñera sea justo o injusto Connie siempre ser la coalición de un gobierno con baja aprobación es una mochila otra cosa si es justo o injusto que el gobierno tenga esa aprobación pero es un dato de la causa una cosa científica que si tú eres de la coalición del gobierno que tiene baja aprobación eso cuesta ahora yo prefiero también reconocer porque eso nos va a permitir mejorar que Boric tuvo aciertos uno de ellos fue convocar una coalición muy amplia y por eso yo no entiendo cuando acá se trata de negar la idea de que la coalición es tan amplia que van a haber diferencia y van a haber tironeos que me parece normal y me parece natural la pregunta del millón es quién va a ganar ese tironeo si lo va a ganar Gabriel Boric que se ha mostrado más moderado u otros grupos que aparentemente no están por la gradualidad ni la moderación Cristian Valenzuela ustedes perdieron porque la mochila era muy pesada ¿a la vuelta a la pausa? no, ahora no, mira la mochila era pesada sí y fue un gobierno complejo un gobierno que cometió muchos errores que también ha tenido aciertos y que tuvo desafíos que otros gobiernos no han tenido yo quiero ser justo en ese análisis efectivamente era una elección difícil y creo que el resultado por un lado uno lo mira en los fríos números y es un tremendo resultado comparado con otros momentos pero a la vez mira el resultado del presidente electo y también es un tremendo resultado y lo hablamos la otra vez pero yo en parte lo que dice el diputado Ramírez hay que mirar esto hay que analizar en las próximas semanas en los próximos meses pero lejos de de solo quedarse en el análisis y en la búsqueda de responsabilidades yo creo que nosotros tenemos que entrar también en la etapa de la acción nosotros al menos desde nuestro sector miramos que hay que empezar a trabajar y hay que volver a trabajar nuevamente especialmente en esas materias que no representamos bien a la población en aquellos sectores que no se sienten representados por nuestras ideas o por las personas que nos representan entonces ese trabajo es importantísimo ¿trabajar desde dónde? ¿desde la Cámara con su bancada o desde un comando de CAS que ya empezó a trabajar en una nueva elección? no, yo creo que pensar en una elección presidencial que quedan no sé pero usted está planteando 1347 días creo que sería demasiado preciso pero lo que hay que pensar es nosotros tenemos no sólo una bancada un resultado exitoso también a nivel parlamentario sino que también un instituto de ideas tenemos una acción que es acción republicana desde donde José Antonio va a estar ejerciendo su trabajo y que va a contribuir al gobierno y colaborar en todo lo que sea positivo para el país y también va a ser un duro fiscalizador y un freno a aquellas reformas estatistas socialistas que aumente los impuestos que restringe las libertades en las cuales nosotros no estamos de acuerdo y eso hay que hacerlo desde el primer día Gael decían aquí Guillermo el diputado Ramírez sobre este posible o evidente según el tironeo que va a haber yo quiero preguntarle cómo les cayó la frase de la presidenta del senado que se le filtró por el micrófono y cómo la interpreta en tu caso creo que estamos llamados y sobre todo bueno en este caso quienes vamos también a estar en un nuevo congreso a poder colaborar dentro de todas nuestras condiciones y eso por el bien de Chile creo que en todo el lugar en que ocupemos y estemos en la política ahora sobre todo me parece claro fue desafortunado ella también lo aclaró yo me quedaría ahí de hecho nosotros tampoco hemos querido ¿tú quedaste tranquila con la aclaración? mira más que tranquila creo que lo importante es poner en el centro lo que nos conlleva ¿cierto? y no por una frase desafortunada vamos a seguir con la voluntad de construir un diálogo amplio que nos permita avanzar y en ese sentido el diálogo que hemos sostenido además con el senado a propósito por ejemplo de la pensión mínima garantizada de poder dotarla de financiamiento de temas que se están viendo hoy día que lamentablemente desde la discusión que se dio en la cámara de diputados se dejó este cascarón vacío ¿cierto? de una pensión que es súper importante poder avanzar y a nosotros nos interesaría que eso fuera también dando certeza a la ciudadanía entonces creo que en eso al menos me quedo con eso con la voluntad que también se ha demostrado desde allá de poder avanzar concretamente ahora yo respecto al tema que mencionaba Guillermo y la disposición ¿cierto? que vayan a tener creo que más allá de tu caracterización ¿cierto? respecto al rol que jugamos en la oposición hay que mirar un poquito con más autocrítica y humildad ¿cierto? de un gobierno que tuvo bastantes sombras más que luces y en eso también me refiero a cuestiones que creo que no son aceptables por ejemplo los atropellos en materia de derechos humanos y que creo que para poder avanzar también se necesitan mínimos y en ese sentido creo que es importante que le hace bien que consolida nuestra democracia poder también llegar a esos acuerdos entre todos los sectores políticos el problema es que muchas de las cosas miserables que hizo la oposición con el gobierno del presidente Piñera fueron desde el primer día y parte del tironeo que vamos a ver se ve desde el primer día del gobierno Piñera cuando él convoca estas cinco comisiones el primer día Gabriel Boric decide ir y participar contra la voluntad de muchos de los suyos esa es una muestra más de que Boric es distinto al grupo que lo sostiene políticamente y ese es un problema que vamos a ver en el próximo gobierno y no me parece pertinente decir nosotros hicimos cosas indebidas como declarar legales cosas que eran ilegales como hacer acusaciones constitucionales frívolas que dañan a la república y dañan a la democracia del país porque tengo una diferencia es que me parece completamente frívolo dos veces acusación constitucional como que tu opinión fuera la verdad pero si estoy dando mi opinión sí pero es que son miserables mira la cantidad de descalificaciones a ratos dije que a ratos una parte de la oposición fue miserable y la verdad es que a mi me daría vergüenza yo ser una oposición así Nicolás Antí te parece que las acusaciones tenían asidero a mi me parece que yo soy partidario de un régimen político donde no hayan acusaciones constitucionales a ministros pero y siempre lo dije me tocaban varios programas de radio que es un juego un poco perverso este de las acusaciones constitucionales pero más allá de eso yo creo que claramente quien siembra como de cosecha no sé cuánto cosecha tempestades el presidente le declaró la guerra al país o sea el presidente no trató de unir al país estuvo constantemente en una actitud de decir yo sé lo que hay que hacer este es el oasis vamos a crecer más que todo el resto del mundo y terminamos con con crecimiento miserable por lo menos el año 20 yo creo que la actitud de Gabriel Boric que espero que conserve y que yo espero conservar y espero que todos conservemos es la actitud de unir al país para construir un estado social porque la gente no puede seguir viviendo como está viviendo antes de la corte levanta el día pero muy breve la crítica subjetiva los datos objetivos responsabilidad institucional no existió la acusación por el tema de domingas por las violaciones de derechos humanos no 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 la acusación por el tema domingas duró lo que duró la acusación y no he visto en los últimos dos meses a ningún parlamentario preocupado de qué pasó con ese caso responsabilidad fiscal hoy día el presidente electo muy bien está preocupado por el financiamiento de la PGU pero durante cuatro años no se preocuparon nunca con la cantidad de proyectos inconstitucionales fuera de ley que presentaron sin atribuciones que hicieron y responsabilidad institucional también solo para terminar en esta mirada a los indultos si la mirada a los indultos yo me quedo con el Gabriel Boric del discurso que dice no vamos a indultar a esta gente pero el Gabriel Boric antiguo y cuyos parlamentarios y sector político representa hoy día estuvieron en la calle insultando a carabineros pidiendo la refundación no la reforma que se pide ahora entonces hay un cambio positivo pero que ese cambio sea real Gael muy breve respecto al tema de la inconstitucionalidad o sea desconocer que gracias a los proyectos de ley que tuvimos que presentar porque el gobierno no quería implementar medidas económicas suficientes en medio de una pandemia tuvimos que hacer todo el esfuerzo para poder tener un postnatal de emergencia tuvimos que hacer pie a los retiros que era una medida tremendamente dañina para los fondos para los fondos de pensiones no cuando está en riesgo que se pueda cuidar la salud de la ciudadanía me parece que la principal responsabilidad que teníamos los y las parlamentarias que también incluyendo este sector político era poder avanzar y entregar aporte económico ¿Le pueden permitir que hable? ¿Señores? Esto es un debate se han hablado todos Yo simplemente creo que hay que tener un poquito de autocrítica o sea este gobierno lamentablemente en medio de una pandemia tremenda que tuvo que vivir el país ni siquiera quiso entregar ayudas económicas suficientes estoy hablando de cuestiones mínimas el postnatal de emergencia el IFE el primer IFE que se entregó 65 mil pesos para que la gente tuviera que guardar cuarentena la suficiencia o sea nada tuvimos que presionar para poder lograrlo y no lo digo solamente los diputados de oposición también los de oficialismo y en eso yo también quiero hacer un reconocimiento porque hubo parlamentarios que se pusieron por arriba porque las necesidades eran más importantes de la ciudadanía que inclusive tener que defender un gobierno que se estaba cayendo una frase con esa misma vara van a ser medidos entonces quizás es un poco más responsable ser más humilde que tan soberano no tenemos que ir a pausa son las 12 de la noche en punto nos vamos a la pausa ya estamos de vuelta con más pausa y volvemos espérenos estamos de vuelta aquí en Estado Nacional cuando ya son las 12 como conciencia ocho minutos y despedimos a nuestros invitados Gael Gemans diputada muchísimas gracias por estar aquí gracias por la invitada Cristian Valenzuela también muchas gracias muchas gracias Nicolás Izaguirre también muchas gracias y diputado Guillermo Ramírez gracias hasta la próxima que les vaya muy bien entonces tenemos gabinete yo tengo un mandato para tener silencio lo sabe y no nos quiere contar o no lo sabe no puedo decir silencio chau chau